Proclamamos tu gloria en Señor Dios bueno y real, sobrenatural Que llenas los cielos de tu majestad Me vengo a postrar ante tu altar Dios bueno y real, sobrenatural Que llenas los cielos de tu majestad Me vengo a postrar ante tu altar Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Proclamo eternamente Tu gloria proclamaré Dios bueno y real, sobrenatural Que llenas los cielos de tu majestad Me vengo a postrar ante tu altar Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Proclamo eternamente Tu gloria proclamaré Toda la tierra confiese que tú eres Dios Toda la rodilla se doble ante ti Mi Dios con mis manos alzarás Mi Dios con mis manos alzarás Yo te adoraré Yo te adoraré Repítelo conmigo Repítelo conmigo y proclamemos la gloria de Dios Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Proclamo eternamente Tu gloria proclamaré Tu gloria proclamaré Proclamo tu gloria Proclamoci Tu gloria proclamaré Proclamo tu gloria Proclamo tu gloria Él es santo, Él es digno, Él es el Dios de tu familia Él es el Dios de tu vida